Lo mejor sería comenzar Desde el lado algo puede ocurrir Y no sé si voy a resistir Siento que me han escorrido Pues unos ojos me miran sol Esto alineá me lo dudo ¿Qué sientes es dicha al salir? Pero es lo que no ves que Hasta crecer el que vivió Otra vez se viene Pero en espacio pequeño Vaya arriba, vaya abajo Todo escogimiento Y ahora quiero saber Que algún ser Me llevaría A un gran lugar Y aunque estoy a punto de salir Nuestra asfixia vuelve a ocurrir Más mi cuerpo cae sobre algo gris Y el agua comienza a escudir Que nadie se ha dado vuelta La voz será en mi nuevo Cada que nadie se ha dado vuelta La voz será en mi final Sinfonso 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 Mirai